que a ver me va yendo José José, sí José me callo, me dañan ya un lado me dañan ya un lado me dañan ya un lado ay no te esperes por nosotros está deprimido Tomás está grabando chimpé que lindo que gustoso chimpé 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!